Y ella te va a decir Pero si tú sabías y yo te dije que estaba tan enamorada de ti Y tú sabes todo lo que lloré por ti Sí, pero es que no éramos nada Ay, hería una mierda, weón Entonces, ¿pa' qué me diste esperanza si es que tú sabías y que no querías estar conmigo? Pero si tú me invitaste a dormir contigo Sí, pero porque yo creí que tú también querías estar conmigo y la weá Y tú si hubieras sido así un poquito preocupado por mis sentimientos Me hubieras dicho no, po Ay, pero es que uno no controla los sentimientos Ay, hería un chantaculeado Oye, amigos del TikTok, weón Este chantaculeado me quiere por fama, weón Y se anda comiendo a todas las weonas Por favor, weón